Me acaba de decir que yo mando, así que... ¡Miren a quién tengo! ¡Claro! Miren a quién tengo aquí. Javier Rosas. Oye, pues hoy es el Día de las Madres y yo quiero que me digas lo más especial de tu mamá, de acá de la suegra, lo más especial. Mi mamá, yo creo que es una persona muy calmada, pero yo creo sobre todo, para mí mis hermanos, yo creo así como que siempre nos apoyan todo. Cuando quisimos hacer deporte, siempre nos apoyó, ya nos llevaba, nos traía, estaba ahí en los entrenamientos. Y sobre todo siempre, cuando decidí entrar en la música también, nunca me dice que no, siempre. Entonces creo que lo alcahueta de mi mamá. ¿Te corrí a las novias? No, no, jamás. No, jamás me he corrido. ¿No era celosa? ¿O es celosa? Bueno, que yo sepa no, pero jamás ha pasado una situación donde haya afectado ahí, lo sé, o que yo diga, ah, fue por celos, pero no, para nada. Yo creo que mi mamá es muy relajada. Pásenle, chavos, pásenle. Estamos en medio del pasillo, pero... Estamos en el palito en el pasillo. Pues estamos hablando de la suegra, ¿verdad? Porque hoy es el Día de las Madres, en México. ¿Y ya le llamaste? No, todavía no. Me traen en promoción directamente temprano, pero después del palito, después de terminar el palito. ¿Y ya le compraste su regalo? Sí, ya. Yo, es la primera vez que le voy a dar dinero, siempre le había llevado regalo. Yo te voy a decir algo bien cursi. Yo pienso que tu mamá, aunque no le regales nada, va a estar feliz, feliz, porque le regalaron, pues así como que otra vez a su bebé. Gracias, sí. ¿A poco no estuvo cursi? Sí, pero bastante lindo. Pero cierto, ¿no? No, bastante lindo. No, mi mamá, un saludo para bien más. ¡Suscríbete al canal!